Aloha mundo bienvenidos a nuestra pantalla soy tu amigo JulchicP y esta vez estamos rehaciendo una prueba una vez más una prueba para mejorar el audio he hecho tantas pruebas de supuestamente mejorar el audio y ya mi audio debería de estar así a nivel bueno si fuera por el número de pruebas verdad es como como por ejemplo mis vídeos también tengo ya algo así como 1100 vídeos bueno casi casi pegándole a los 1200 vídeos y si dicen no no es bueno compararte nunca te compares pero de repente si me da la neurosis me da ahí el ataque de nervios y se me ocurre ponerme a ver las estadísticas de otros youtubers y veo que muchos de ellos de los que tienen tres millones de suscriptores y así cifras también su vídeo más vistos de siete millones así veo que tienen 800 vídeos y yo digo ay este pues ya le gané a Luisillo comunica al menos en un parámetro he creado más vídeos que pero bueno también no es no es lo mismo uno de mis vídeos que es este una grabación de pantalla sencillísima que agarro mi software de captura de pantalla a uno de los vídeos super producidos ahí por por uno de hoy se está metiendo hay una estática bien fea es que no sé de tantos cables que tengo ahí conectados en esta en este rig en este setup tengo que tener un millón el micrófono condensador luego se va al a la este power fantasma phantom power luego el power phantom se van al a la consolita de mezcla usb luego sube por usb luego está mi tablet que en teoría debería de estar ayudándome con el con la música de fondo pero que después resulta que quién sabe si me está ayudando o no y así no entonces este pues de repente ahí los cables se cruzan y de repente se empieza a escuchar el que el AGC empieza a subir así ahora ahora sí que no puedo dejar de hablar porque si no el dichoso AGC sube el en automático empieza a subir y todos los ruidos de los cables se empiezan a meter entonces sí está un poco complicado hacer esto sin ningún pues ayuda a un ingeniero de sonido hay que esté ahí a un lado de mí entonces sí está medio complicadón la verdad bueno ya sé que me va a dar un hitazo el copyright pero no me importa ahora sí que nada más es para checar el cómo funciona esto del sonido la mezcolanza y todo eso entonces no no me importa ahorita tantito el tanto tanto el famoso copyright ahí está creo que ahí está el la música de fondo si ya sé que es este el copyright me va a acabar no importa no no le tenemos tanto miedo al copyright estuve ahí tratando de hacer un de hacerle competencia a Thalía este por lo pronto no no creo que de veras le quite su trabajo o sea la inteligencia artificial y yo no no creo que el auto tuning verdad bueno pues ahí está el ensayo ahí con el rig este que está bien está bien trabajoso bien complicado pero bueno aquí aquí le chambeamos queridos patronos a sus órdenes jefes no no no